Música Bueno, hola que tal, soy Iván, el Bambán Zamorano primero que todo saludarte de Marcelo y felicitarte por el libro creo que es una es una idea fantástica pensar en que de alguna manera uno tiene que ir preparando el retiro cuando uno juega el fútbol así que aquí van a encontrar un montón de futbolistas que pensaron en realizarse también después del fútbol uno encuentra nuevos desafíos, nuevas aventuras nuevos objetivos, nuevas metas así que te felicito por el libro y te mando un gran abrazo Hola, mi nombre es Raúl Pérez y he jugado al rugby hasta el año 2001 si bien en el contexto era totalmente amateur le he dedicado muchas horas al juego tratando de ser competitivo el fin de semana la realidad es que cuando dejé de jugar ese espacio me costó ese tiempo que le dedicaba al juego me costó mucho reemplazarlo y lo que creo que no voy a poder reemplazar es la adrenalina que sentía antes de los partidos el caso es que estoy aquí mandando este video para invitarlos a que disfruten de la compañía de Marcelo en el lanzamiento de este su nuevo libro donde aborda el tema del retiro deportivo y agradecerte especialmente Marcelo la invitación que me has dado para participar en él para volcar mis conocimientos en el área de creatividad e innovación aplicada al fútbol en este caso aportando a los deportistas y a las deportistas a los futbolistas y a las futbolistas que atraviesan la difícil situación del retiro deportivo para poder hacerlo con mejores ideas y atravesar un momento traumático transformarlo en un futuro promisorio así que te deseo lo mejor Marcelo te deseo que la pases muy lindo con toda la gente que te está acompañando y les envío un fuerte abrazo a todos gracias Rezubo Pedevila agradezco a Marcelo Rofé por hacerme partícipe de este nuevo libro y espero que sea útil a todos aquellos que estén vinculados a este hermoso deporte le agradezco y a no bajar los brazos y a seguir para adelante muchas gracias para mí es un orgullo estar en un libro así que lo escriba a él que lo admiro muchísimo y que tiene un prólogo de Sorín y un testimonio de Saviola me siento un poco cara dura pero Marcelo me ayudó a ir preparándome mentalmente y a hacerme preguntas que son importantes y ya ir pensando en el retiro y preparándose creo que después duele menos cuando nos alejamos de eso que nos hace tan felices como es la pelota espero volver pronto para que me puedas dedicar el libro Marcelo y un abrazo grande a todos los que están ahí saludos hola Marce amigo bueno quería saludarte y felicitarte por la presentación de tu libro la verdad que te lo mereces por la persona que sos y lo profesional siempre los mejores recuerdos en la selección de ese famoso Mundial Sub-20 así que nada te repito lo mejor y me alegra que te vaya bien te mando un abrazo grande y disfrutalo chau chau la palabra ex futbolista a veces causa mucho temor para el profesional del fútbol pero en definitiva lo que les quiero sugerir es que a medida que vayan transitando ese camino del retiro puedan ir percibiendo otro tipo de cosas externas al fútbol que cosas los estimula que otras cosas también les gusta en mi caso participé de un libro que se llama Pelota de Papel un libro escrito por futbolistas y en base a eso me dio lugar también a descubrirme y descubrir un mundo nuevo en lo que es la escritura y la comunicación Hola mi nombre es Emiliano Armenteros y quería agradecer y felicitar a Marcelo por su nuevo libro y después del retiro qué donde me ha dejado participar sobre un tema tan importante como es el retiro donde muchas veces el futbolista se cree que nunca le va a llegar el momento y cuando menos te lo esperas te llega en mi caso nunca me preparé estoy en un momento que puede que puede estar llegando al final de mi carrera y participar en este libro y tener charlas con Marcelo me han ayudado mucho para esta preparación así que creo que es muy recomendable para los más jóvenes y también para los más veteranos para que lleguen al final de su carrera lo más preparado posible sobre un tema que es muy importante un abrazo para todos el día después indudablemente llega aunque no parece y creo que es un ámbito muy importante en la salud mental de los profesionales y de las personas tenemos muchos ejemplos que tenemos que lamentar de gente que ha tenido un final trágico y otros que bueno no lo están llevando bien así que todo lo que podamos ayudar a la divulgación y conocimiento en cuanto a información de este tipo de problemática será bienvenido así que felicitaciones Marcelo y ojalá que sea un gran aporte como seguramente lo será para el bien de las personas que estamos metidos en el deporte así que un abrazo y felicitaciones Hola a todos soy José Cuadrado arquero Atlético Nacional reciban un cordial saludo un fuerte abrazo quiero agradecer de antemano a la oportunidad que me ha brindado Marcelo de participar en su reciente libro hacer mi aporte acerca de cómo he ido construyendo y lo que va a ser el después de de mi carrera deportiva espero que sea de su agrado el aporte que humildemente he hecho les envío un fuerte abrazo y les deseo mil bendiciones éxitos nada en lo personal me gustaría agregar que creo que lo más importante es llegar preparado para ese momento mínimamente tener pensado a qué uno en qué uno va a seguir y que cuando toque dejar la profesión que seguramente la pasión más grande que podemos tener y el trabajo más deseado por todos nosotros que cuando esté terminando eso esté empezando algo que ya esté empezado que no haya hay mucho bache digamos así que nada es un poco lo que puedo aportar desearle de vuelta lo mejor a Marcelo en la presentación y mandarles un saludo muy grande a todo a todo el querido Club Lanús me parece que lo más importante es la formación es ir haciendo otras cosas que aún no le interesen y claro que el fútbol es nuestra pasión es de lo que más nos gusta a los argentinos pero también nos gustan otras cosas solo hay que descubrirlas solo hay que escuchar a la gente que uno quiere cuando te dicen estudiar terminé el secundario si podés iniciar una carrera terciaria o una carrera universitaria hoy hay muchos muchas vías para poder hacerlo bueno mi experiencia después de dejar el fútbol tuvo mucho que ver con con mi especialidad y con lo que me había preparado junto con el fútbol me había dedicado a estudiar a veces el estudio tuvo que ser relegado por las exigencias del fútbol a veces pude avanzar un poco más rápido pero por suerte antes de terminar de jugar ya me había recibido y estaba trabajando como médico antes de dejar el fútbol por lo tanto esa transición a mi no me tocó vivirla tan fuertemente yo considero que el mantenerse alejado de las canchas de fútbol el no ser más el ídolo de un equipo o la persona importante dentro de de esa institución de una institución a veces pesa a veces no es difícil digerirlo a veces se extraña demasiado pero bueno en la vorágine de la actividad como médico y disfrutando muchísimo de de mi otra pasión la verdad que se me pasó rápidamente y por supuesto a Marcelo Rofé que que me convocó para escribir unas líneas en el libro que está hoy presentando sobre el retiro que contarles es un momento un poco difícil para nosotros los futbolistas porque no es fácil porque te retirás a una edad temprana donde tenés mucho en la vida por hacer 35 36 hasta los 40 años la vida del futbolista y y empezás a a darte cuenta que bueno que estás viejo que te jubilaste y que empieza otra otra vida ¿no? entonces yo creo que que para nosotros no es algo sencillo de resolver bueno ahí Marcelo me ha ayudado muchísimo por supuesto a resolver este tipo de situaciones y bueno cuento un poquito mi experiencia en el libro ¿no? ¿no? ¿no?